las nike pegasus trail 3 probablemente el modelo más polivalente dentro de todo lo que es la gama de nike incluyendo tanto asfalto como trail porque como te explicaré un poquito más adelante se trata de una zapatilla que está destinada al segmento road trail que lo dicho un poquito más adelante en el vídeo te explicaré en qué consiste con respecto a la digamos al modelo al que sustituye las pegasus trail 2 los cambios están principalmente enfocados en la zona del upper como ya suele ser habitual en los modelos que ha presentado nike este año con los cambios en la parte superior de la zapatilla manteniendo lo que es la misma estructura tanto para media suela como para para la suela que es exactamente igual que las pegasus trail 2 sin algo destaca este modelo es en versatilidad y polivalencia porque dentro de todo lo que es la gama de nike probablemente sea el modelo más versátil de todos porque te permite correr tanto en asfalto como en caminos y senderos por eso el segmento en el que se encuentra que es el road to trail que en breve te voy a explicar en qué consiste y y y Gracias por ver el video. Al final es el primer concepto que debes tener claro para valorar si estas zapatillas te van a servir para tu uso o el uso que pretendes hacer de ellas o si tienes que optar por otro modelo, tanto de Nike que tiene otros dos modelos dentro de su hangma como son las Wild Horse 7 y las Terraciger 7 o bien de otras marcas, pero saber para qué sirve esta zapatilla y cuál es el objetivo que tiene. Como digo, al ser una zapatilla Rotor Trail lo que significa es que es una zapatilla que está pensada para correr tanto en asfalto como en caminos y senderos. ¿Por qué en asfalto? Porque su objetivo principal es que te permite salir de casa corriendo directamente en busca de lo que es el sendero en el que vas a correr. No todos vivimos en mitad del campo. No tenemos el acceso a la ruta que vamos a seguir desde la misma puerta de casa, sino que la mayor parte de vosotros al final salís de casa, de la puerta de casa, de la puerta del portal y tenéis que correr 1, 2, 5 kilómetros hasta que encontréis la senda por la que queréis correr o bien el parque o lo que sea. No solo el Rotor Trail significa que vayas a salir de casa, sino que también te permite combinar con rutas en las que estés mezclando tanto correr en asfalto como correr por senderos. Pues imagínate si haces una ruta o una carrera en la que estás cambiando constantemente de zonas urbanas, por ejemplo, visitas un pueblo, después visitas otro pueblo. En las zonas entre los pueblos pues es mayor parte de, imagínate, senda forestal o caminos forestales, pero luego a la hora de llegar al pueblo en cuestión, pues tienes 1, 2, 3 kilómetros en el que vas a estar corriendo por la carretera o vas a estar corriendo por el asfalto. ¿Cuáles son las especificaciones que requieren este tipo de zapatillas? Pues principalmente mucha amortiguación, porque no deja de ser una zapatilla que tiene que estar pensada para el asfalto. Es decir, necesitas tener una buena amortiguación que es algo que es más reducido en la típica zapatilla de trail. Aparte, la suela tiene que estar preparada para correr en asfalto, que es mucho más abrasivo que el terreno habitual del campo. Si nosotros corremos con una zapatilla de trail puro y hacemos mucho segmento de asfalto, pues probablemente vamos a terminar con un desgaste bastante acusado en la zona de la suela. Precisamente por eso, porque estamos traccionando sobre el asfalto abrasivo y eso hará que todo el taqueado específico que tengamos para barro, para roca, para lo que sea, pues lo perdamos. Eso es, digamos, el concepto road to trail. Así que ya sabes para qué puedes utilizar estas zapatillas y cuál es el uso indicado. Vamos si te parece con los cambios para que veas, no solo los cambios, sino explicarte un poquito cómo es la composición de la zapatilla. Con respecto a las Pegasus Trail 2 en el upper, realmente lo que ha cambiado es de la zona del final del antepie hacia atrás. La parte delantera permanece igual con la puntera reforzada, que es una puntera de goma que si te fijas viene de la misma suela. Es decir, la suela se extiende sobre la parte frontal de la zapatilla e incluye una puntera que nos servirá para zonas de rocas, para bajadas, etcétera, para no dañarnos en la parte frontal de los dedos. Además, en la parte delantera del upper, al igual que las Pegasus Trail 2, tenemos toda esta zona con rombos que son termosellados, que su finalidad es principalmente el darle estructura a esta parte delantera de la zapatilla y que la mantenga rígida. No rígida en cuanto a que sea dura, sino rígida a que permanezca elevada. Que con el paso del tiempo, a medida que el material vaya cediendo, que no nos termine apretando los dedos y sintamos el aprisionamiento de los dedos. Especialmente después de pasar muchos kilómetros corriendo, en los pies se empiezan a hinchar. Que esa es otra particularidad de estas zapatillas, que la zona delantera del antepie es bastante ancha. Es decir, no vamos a tener sensación de eso, del típico agobio que podemos tener con una zapatilla estrecha, que después de a lo mejor correr 30 o 40 kilómetros, pues el pie ya se hincha y no tienes espacio para correr. Como digo, esta parte delantera es la misma. En cuanto al material tenemos una doble malla, que es una doble malla parecida a las que tenemos en la Pegasus 38. La diferencia es que en este caso sí está bastante más ventilada, está mucho más perforada. Y a pesar de ser eso, una malla externa y una malla interna que hace de calcetín, no es esa sensación a lo mejor de calor que sí que nos puede pasar con las Pegasus de asfalto. Como digo, los cambios vienen de la parte, digamos, un poquito media hacia atrás. Empezando por los cordones. Aparte de que los cordones son también nuevos, son unos cordones bastante anchos y planos, con buen tacto en general, pero el cambio principal está en el sistema de fijación con el pie y de apriete. En las Pegasus Trail 2 teníamos el Flywear, que es el método habitual que teníamos en Nike todos estos años y que se sigue manteniendo. Por ejemplo, en las Pegasus 38 sigue manteniendo el Flywear. Pero la diferencia aquí es que tenemos una pieza de goma que está termosellada a la malla externa de la zapatilla y tenemos dos ojetes delanteros y un ojete trasero. Finalidad de estos tres ojetes, los dos delanteros y el trasero, es cerrar la zona de malla y fijar en la zona de la lengüeta al pie. Y si te fijas, aquí tenemos dos extensiones de nylon que vienen de la zona interna de la zapatilla en la que hay una banda bastante ancha que va todo en el lateral de la zapatilla que lo que hace es fijar el pie con la zapatilla. Es decir, recapitulando, tenemos el cierre de la parte superior y luego la fijación del pie en la propia zapatilla. ¿Cuáles son las ventajas de este sistema? Pues que en función de dónde apretemos más el cordón, si queremos más fijación a la zapatilla o menos, podemos cerrar más tanto por delante como por detrás si queremos llevar la zapatilla bien cerrada, pero a lo mejor dejar un poquito más suelto si queremos que el pie nos pueda bailar un poquito en la zapatilla, pues eso ya es en función al gusto. ¿Dónde hay más cambios? Si vamos hacia atrás, el collar es bastante más mullido de lo que eran las Pegasus Trail 2. Eso tiene dos lecturas. En primer lugar, por comodidad, pues evidentemente al estar más mullido va a ser más cómodo. Y en segundo lugar, por fijación. Cierra más la zona del talón y el talón queda más fijo. También ha crecido lo que es la lengüeta. En las Pegasus, en las Trail 2, la zona trasera del collar era un material como neopreno. En este caso, pues tenemos una lengüeta tradicional que además está bastante mullida en la parte superior, con lo cual al hacer la lazada del cordón no nos va a presionar en la zona del medio pin, no va a ser incómodo. Y ya por último, pues a la zona trasera, también ha cambiado el tirador de nylon. Antes era una cinta un poquito más larga, aquí ha cambiado el diseño. Y lo que hemos perdido con respecto a las Pegasus Trail 2 es que tenían una especie de una pequeña polaina del propio material de neopreno, del collar y de la lengüeta, que en este caso pues lo perdemos y tenemos un cierre tradicional. En ese caso yo lo he echado de menos porque eso te protegía un poquito de la entrada de piedras, de tierra, de plantas o similares. Y en este caso es totalmente abierto, así que o llevas tú un cubrecafetín o unas polainas o algo similar, o vas a tener que estar quitándote la zapatilla con bastante frecuencia para sacar toda esa porquería que vaya entrando y que se te queda justo ahí en la planta del pie. Te recuerdo, si te está gustando el vídeo, ya sabes, botoncito de like, porque eso va a ayudar un montón a que la distribución del vídeo se haga a más personas cuando haces la búsqueda. Y si te gustan los vídeos que hago y los análisis que hago en mi canal, evidentemente, suscríbete al canal y así no te vas a perder los siguientes análisis que vaya publicando. Así que ya sabes, botón de like, botón de suscribirse. Bueno, vamos con la media suela, que es toda la zona intermedia de la zapatilla, que yo creo que es donde está el secreto del funcionamiento y de para qué sirve estas Pegasus Trail 3. Es igual que el que las Pegasus Trail 2, el concepto es el mismo, y lo primero que destaca es la altura. Es una zapatilla que es muy alta para lo que es habitual en trail. Medidas son 21 milímetros delante, 31 milímetros detrás, que hace un drop de 10 milímetros, que es el drop habitual de una zapatilla de Nike para asfalto, para asfalto, pero que es mucho más elevado con respecto, por ejemplo, a otras zapatillas de trail de Nike, como los que te he comentado antes. Por ejemplo, a Terra Kiker, si no recuerdo mal, tenía atrás 16,5 milímetros. Es decir, aquí tenemos 31, pues es prácticamente el doble de altura. ¿Partes negativas de esa altura mucho más elevada? Pues evidentemente, lo primero de todo que vas a pensar es la estabilidad. ¿Cómo es la estabilidad de esta zapatilla con tanta espuma debajo del pie? Pues yo personalmente no he tenido problemas porque el propio diseño de la zapatilla está hecho para que no haya problemas con la estabilidad. Para empezar, por la anchura de la base. Si tú te fijas, cuando miras la zapatilla desde arriba, se puede apreciar cómo la media suela sobresale un poquito de la zapatilla, un poquito en la zona del antepié, pero sobre todo en la zona del talón es mucho más ancha que el propio talón. Eso hace que cuando nosotros pisamos con la zapatilla, pues estamos pisando dentro de lo que es la propia media suela que actúa como un flotador lateral. Por mucho que nosotros nos hundamos, pues seguimos teniendo un poquito de material en los extremos, con lo cual no termina de vencer. Segunda parte del diseño de la media suela que favorece la estabilidad. Si te fijas, también la curva que hace la media suela recrece hacia afuera. Es decir, la media suela nace directamente al terminar el upper, pero a medida que va bajando es cuando va ensanchando. Es decir, va creando la base sobre la que nosotros vamos a ir pisando, tanto detrás como un poquito menos marcado delante. Es decir, tenemos forma de falda que va ampliándose para dotar de estabilidad. El problema que podemos, vamos, que tenemos con este diseño y tanto material, pues evidentemente el peso. No es una zapatilla ligera. En mi talla 46, que es una 12 US, son 364 gramos, que como digo, pues es una zapatilla que se nota pesadita. ¿Es un problema? Pues yo creo que no, porque dentro de para que está orientada la zapatilla, que es principalmente la comodidad, no me parece que sea algo demasiado a tener en cuenta. Que evidentemente todos querríamos tener una zapatilla más ligera, pero si aligeramos el peso, pues al final tenemos que sacar peso de algún sitio. Sería de un upper menos duradero o de una media suela menos cómoda. Y si queremos comodidad, que para eso es el diseño de esta zapatilla, pues al final hay que meterle peso. En cuanto a la media suela, es toda ella de espuma REACT, que es la espuma que está utilizando en la mayor parte de los modelos actuales de Nike. Como diferencia con respecto a las Pegasus de asfalto, no tenemos cámara de aire, es decir, todo es media suela y no hay cámara de aire ni hay nada más. Y no hay placa antirrocas, es decir, en otras zapatillas pues tenemos una placa que nos protege un poquito de rocas un poquito más puntiagudas. En este caso no está presente por dos motivos. Primero, porque no es una zapatilla que esté pensada para meterte en grandes fregaos. Y segundo, porque al final esas rocas te las está preveyendo la altura de la media suela. Cuanto más alta sea la media suela, evidentemente, pues más difícil será que el impacto de la roca vaya a parar al pie. Entonces, sustituimos placa de antirrocas con mayor altura de media suela para ganar en comodidad. Y como digo, pues al final el secreto de la comodidad de esta zapatilla, tanto para asfalto como para caminos y senderos, es la media suela. La altura que tiene y el mullido que proporciona tanto tamaño de media suela. En cuanto a la suela, pues más de lo mismo está pensada para un uso road to trail. ¿Por qué? Porque si te fijas el taqueado, pues en primer lugar está diseñado a similitud de una rueda de bicicleta de montaña en cuanto al diseño del propio taco. Pero también es pechado en correr por asfalto porque son tacos anchos y además que son planos. No son unos tacos estrechos que sirvan para, por ejemplo, para ganar mucha tracción en terreno muy suelto o similar. En ese sentido, pues una suela que va a aguantar bastante bien el correr por asfalto, el correr por una superficie bastante abrasiva. Que es lo que puede ser que se coma la suela de unas zapatillas de trail a lo mejor más tradicional. Que en el momento que salimos por asfalto, como te digo, mucho más abrasivo, pues nos vamos a quedar sin suela en un asalto. Es una suela que está bastante bien para superficies duras, para terreno suelto, arena, gravilla o similar, pero que tampoco te permite meterte en grandes aventuras como terrenos muy embarrados o crestear por zonas de rocas. Que no es el enfoque, digamos, principal de esta zapatilla. Opinión de las Pegasus Trail 3. Pues si te digo la verdad, creo que es una zapatilla que para mi perfil de uso y perfil de usuario encaja perfectamente. ¿Por qué? Porque yo, ante todo, yo soy triatleta. Es decir, mi deporte es el triatlón, yo corro y entreno por zonas de asfalto, lo cual no quiere decir que no haga entrenamientos en montaña o que haga salidas de montaña como todo el mundo. Pero como mi deporte principal es el triatlón, no tengo ni ese afán ni esa técnica para meterme en aventuras demasiado complicadas, ni para buscar cresteos, ni subidas imposibles por zonas de piedra. Con lo cual, el uso que yo voy a hacer en campos, la mayor parte tirada larga a ritmos tranquilos como entrenamiento de fin de semana. Que es precisamente para lo que está diseñada esta zapatilla. Si en tu caso tú eres, ante todo, corredor de montaña y lo que estás buscando es una zapatilla rápida para carrera o para hacer bajadas volando o similar, o días de barros o cualquier cosa, digamos, para terreno un poquito más técnico o medio alto, entonces decirte que Pegasus Trail 3 no es una zapatilla que te va a ir bien porque, como digo, es una zapatilla polivalente que está pensada para mezclar tanto asfalto como caminos y senderos. Lo cual no quiere decir que, aunque tú seas un corredor de montaña, no te pueda encajar. Si tú quieres una zapatilla para días tranquilos o incluso, por ejemplo, para carreras de ultra, también puede ser. ¿En qué carrera de ultra puedo pensar con esta zapatilla? Pues mira, por ejemplo, los 101 kilómetros de ronda, que es una carrera que se realiza la mayor parte de ella, o la inmensa mayoría, por terreno poco técnico. Hay muchos tramos de asfalto comunicando los distintos pueblos y para ese tipo de uso yo creo que agradeceremos bastante la media suela tan grande de las Pegasus Trail 3, que sí, que es una zapatilla pesada, que evidentemente no es lo más indicado para una carrera o para un día de competición, pero en definitiva, haciendo 101 kilómetros nos importa más la comodidad y que no te duela el pie a las 3 horas, que los segundos o minutos que puedas ganar por llevar una zapatilla que sea más ligera de lo que es la Pegasus Trail 3. Y eso es todo. Recuerda que puedes ver el análisis escrito en la página web, te dejo por aquí arriba el enlace para que pinches directamente. Te dejo, o te he dejado anteriormente también, el enlace de compra. Y lo que te he dicho antes, si te ha gustado el vídeo, pues dale ahí abajo al me gusta, porque te lo agradeceré un montón porque sirve un montón para el vídeo y ayudará también un montón al canal. Y nada más, agradecerte que hayas llegado hasta aquí y nos vemos en el próximo. Un saludo.